En carreras de caballos le gusta apostar en relax Y en los andros con morritas le gusta tomar Por carretera en verguizas un bando andará le da igual Y la hielera con pisto total me da igual Mira la apariencia les digo que hace presencia El muchacho es de buena acción lo mira tirando el rol Pero en su defensa las yeguas y unas peras le roban el corazón Pero al muchacho le gusta tomar y tomar Porque la vida es muy corta y hay que disfrutar Por la ranchería las apuestas y unas pirras bien contentos Anda el viejón por supuesto sin control Al lado de amigos se calaron para el beerbox y les sobra la razón Porque al muchacho le gusta tomar y tomar Porque la vida es muy corta y hay que disfrutar Música Gracias por ver el video.